En los comienzos, parecía que Kate Middleton y Meghan Markle tenían una relación excepcional y cercana, pero la realidad es que, con el paso del tiempo, la princesa de Gales y la duquesa de Sussex se dieron cuenta que son muy diferentes y su relación empeoró drásticamente. En el documental que hicieron los duques, la estadounidense contaba que el primer encuentro que mantuvo con la británica la notó una persona muy formal, mientras que ella estaba con jeans rotos y descalza, con suma relajación. Además, Meghan Markle comentó que el príncipe Guillermo y Kate Middleton habían ido a cenar a su casa y no pensó que podrían tomar con tanta sorpresa la naturalidad que caracteriza a la actriz estadounidense. Se sintió sorprendida por esa formalidad y, cuando terminó la cena, recién ahí pudo relajarse por completo. Sin embargo, no siempre estuvo esta tensión entre las parejas. Meghan Markle y Kate Middleton tuvieron una buena época en el momento previo al casamiento de Harry con la actriz, allá por el 2018. Para la princesa de Gales, la estadounidense iba a refrescar a la familia real y la recibió de tal forma, con los brazos abiertos. Incluso, se ofreció a ayudarla si alguna vez necesitaba algo. De todas formas, en poco tiempo la relación se enfrió y comenzaron las tensiones. En las memorias que escribió Harry, el príncipe cuenta que Kate Middleton se tomó mal la atención que recibió Meghan Markle por parte de la prensa y del público británico, ya que la esposa del príncipe Guillermo comenzó a quedar en segundo plano. Así, de a poco, la relación entre Kate y Meghan empezó a tornarse en una competencia. El príncipe Harry cuenta que el primer enfrentamiento entre Kate Middleton y Meghan Markle fue en el primer evento al cual asistieron los cuatro, el Royal Foundation Forum, a principios del 2018. Allí, según cuenta el duque de Sussex, la princesa de Gales le respondió con una mueca a una petición que le hizo la duquesa. La norteamericana le pidió un poco de brillo labial, pero se ve que a la británica le molestó. De a poco, la distancia entre Kate Middleton y Meghan Markle se hacía más grande y la prensa hizo incluso más difícil esta relación cuando comenzaron a entrometerse y a contar rumores del malestar entre ellas. La relación fragmentada entre ellas se terminó de fracturar con un comentario que hizo la duquesa de Sussex sobre la princesa cuando estaba embarazada de su tercer hijo. La actriz afirmó que tenía un cerebro de bebé por las hormonas. A raíz de este comentario, Harry cuenta en sus memorias que los cuatro se reunieron a tomar el té en el palacio de Kensington para hablar las cosas y reconciliarse, pero Kate Middleton le recriminó a Meghan Markle ese comentario y le expresó su inconformidad, ya que según la princesa de Gales, entre ellas no había la suficiente confianza para que hiciera esa declaración con respecto a su estado hormonal. Para terminar de rematar la relación, fue en el casamiento de Meghan Markle y Harry que tuvieron otro enfrentamiento por el vestido de la princesa Charlotte, la dama de honor. Esto terminó en un cruce de mensajes que las hicieron llorar. En principio, se filtró que la duquesa hizo llorar a Kate Middleton, pero luego la actriz contó lo contrario en una entrevista con Oprah Winfrey, y Harry confirmó su versión. De todas formas, la princesa de Gales se disculpó, pero claramente su relación se terminó de quebrar. Ya casi no hay relación entre Kate Middleton y Meghan Markle, y aunque han coincidido en el jubileo de platino de la reina Isabel II y luego en su funeral, ambas cuñadas han tratado de evitar que las fotografíen juntas. Además, expertos comentaron sobre su lenguaje corporal y afirman que hay incomodidad entre ellas. En el